Muchas gracias, buenas tardes, vamos a cambiar ahora de campo informativo. Les contamos que debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se desbordó el río Murrí en Vigía del Fuerte. El balance parcial hasta el momento de los organismos de socorro es de 200 familias afectadas y más de 20 viviendas destruidas. Con el agua a la cintura, amaneció nuevamente la comunidad de Vigía del Fuerte, que se ha visto afectada desde el pasado 15 de noviembre con las fuertes lluvias que han impactado varios sectores de esta localidad. Casi tuvimos víctimas, gracias a Dios que hubo gente en el momento que salvó a esa persona porque le cayó un palo en el pecho y inmediatamente lo privó y quedó en el plan del agua, pero dándole gracias a Dios que había gente y lo sacó del río, porque si no, en estos momentos estaríamos llorando ese ser querido de nuestra comunidad. Al igual que Puerto Medellín está Puerto Palacio, Vidrí, Vegaes, Belén e Isleta, nuestras comunidades que pertenecemos al municipio de Vigía del Fuerte, más de 350 familias afectadas. En este momento elevamos nuestras peticiones para que puedan mirarnos y nos puedan ayudar. Desde gestión del riesgo se está a la espera del censo de personas afectadas en este municipio, donde recordemos avanza el proceso de reubicación de la población debido a las condiciones de riesgo. El corregimiento que se conoce como playa, que se llama playa Murrí, hay un proceso de erosión lateral asociado al río Murrí, entonces si se presentan altas precipitaciones en la parte alta de la cuelca, el río baja con mucha energía y este proceso erosivo continúa. Este proceso erosivo va generando esta afectación, ya hay varias casas que se han ido. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, confirmó que con gestión del riesgo se avanza en la atención urgente por afectaciones en Murrí y Vigía del Fuerte y que el problema estructural se viene trabajando con una inversión superior a los 16 mil millones de pesos entre la gobernación de Antioquia, Viva, el municipio y el Ministerio de Vivienda. Pasemos a temas de movilidad. Un accidente en el que se vieron involucrados una motocicleta y un tractocamión provocó la muerte de uno de los conductores. Sobre las seis de la mañana de hoy, las autoridades de tránsito y transporte atendieron un...